¿Cuántas veces has querido deshacer algo que no se puede deshacer? ¿Cuántas veces has querido dormir, sin la necesidad de estar pendiente de que alguien te observa? ¿Cuántas veces has querido dormir, sin la necesidad de estar pendiente de que alguien te observa? Yo los torturo, ellos regresan. A la edad de 9 años, vi como esos demonios asesinaban sin misericordia a mis padres, desde entonces comencé a crecer con la idea de que se hiciera justicia, también tenía en mi mente la idea de que demonios vagaban por la tierra, disfrazados como nosotros los humanos. Por eso, durante un tiempo, era un simple vigilante, un simple justiciero. Protegía mi identidad, llamándome a mí mismo. Scar. Tras un año de combatir, creí que había finalmente terminado con todo. Por eso, decidí vivir una vida tranquila. Tuve una novia y planeábamos casarnos. Todo iba tan bien. Hasta que él me encontró. Asesino a mi novia. Me dejó agonizando. Estuve frente a frente, cara a cara con ella, con la propia muerte, gracias a ese demonio. Pero un padre me salvó, y alejo a ese demonio. Me explico de dónde venían. Su origen, su propósito en la tierra. Básicamente las reglas. Me hablo acerca del demonio que mato a mi novia. Pero eso no me detuvo, lo busqué, y busqué. Torturé cientos de demonios pero jamás lo encontré. Cuando simplemente decidí pedir ayuda jamás me la dieron. Ahora, bastantes años después, sé de su paradero. Y no me detendré. Iré por él. Y lo mataré. Ahora no es por justicia. No es por una misión rescate. Ahora es personal. Ahora es venganza. No es por una misión rescate. No es por una misión rescate. Los creyentes pueden entrar. Pero solo los creyentes conocen el secreto. ¿En serio quieres hacer esto? Llevo años buscándolo padre. Sabe perfectamente que haré esto. Diga lo que me diga. No entiendo por qué me está haciendo esta pregunta. Hay algo que te tengo que decir. En tu búsqueda todos estos años, matando y matando a demonios sin piedad. Despertaste a un ser temible. Un ser que según las leyendas, llevaba dormido por años. ¿Y eso qué tiene que ver con el demonio que busco? ¿Acaso no lo ves? En tu viaje a la tierra de los malditos, lo único que conseguirás será tu muerte. Y no precisamente por Dambala, sino por Barraban. Aquel demonio que lograste despertar en tu intento de venganza. ¿Y ese demonio Barraban, tiene algo que ver con Dambala? No puedo decirte mucho, pero tal vez Barraban quiere que vayas ante él. Para poder asesinarte y tomar el mundo de los vivos. Yo no soy un héroe padre. Y no acabaré con ese tal Barraban, yo solo quiero la cabeza de Dambala. No te pedí que acabaras con Barraban, ni mucho menos con Dambala. Pido que te alejes de ellos, para mantenerte seguro. ¿Y luego qué? ¿Que ellos me encuentren? No padre, voy a matarlos, a sangre fría. Pues necesitarás de alguien, porque no puedes simplemente matar con un arma a demonios de esa magnitud, y mucho menos en sus tierras. ¿Ayuda de quién, de usted? De Krista. Ella logra ver a demonios, cuando de más gente no puede. ¿Y eso qué significa? Que ella te puede ayudar a encontrar a Dambala. ¿Y dónde puedo encontrar a esa tipa? Ella está encerrada en un hospital para enfermos mentales. Pero entonces, si te preguntas por qué, es porque como te dije, ella logra ver demonios, los demás la consideran una enferma. Pues está decidido. Iré a ver a esa tal Krista, y después, iré tras Dambala. Te conseguiré un permiso para que puedas ver a Krista. Cuando la veas, vean la forma de salir de ahí, y que Dios los proteja. Porque si no lo hace, nadie lo hará. Una cosa más. Tu viaje no acabará bien David, no podrás mantener la paz después de tu venganza. Nadie puede hacerlo. No, 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 no. Juro que pagarán, todos y cada uno de ellos. De que te sirve David, nunca podrás obtener la paz. Oíste al viejo sacerdote, tu viaje no acabará bien, eres presa fácil para Dambala. Te meses en terrenos que no conoces amigo David, si entras en las tierras de Dambala, lo harás siempre. Únetenos David, es mejor estar en el mal que estar en contra de él. Dambala. 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 Hoy es tu día de suerte, tienes una visita. Seguro es ese padre de nuevo, ¿cierto? No exactamente, pero si viene por parte del sacerdote. Ya, era de suponerse. ¿Tú eres crista, cierto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eres acaso un nuevo discípulo de ese padre? ¿Vienes a darme otro sermón? Te lo diré directo y sin rodeos. Voy tras Dambala y necesito que me ayudes a encontrarlo. ¿Con qué vas tras ese? Pues ponte en la fila, que yo llevo mucho tratando de encontrar a Dambala. Sé que se encuentra en el desierto de sangre, solo necesito ver cuál es su ubicación. Ja, eres un tonto si piensas que lo encontrarás ahí. ¿Por qué lo dices? Escucha, ellos están entre nosotros, ellos nos escuchan, puedo oírlos todo el tiempo aquí, en mi cabeza, me están susurrando. Quieren que me una a ellos, puedo ver cómo caminan entre tumbas. No me contestaste a mi pregunta. ¿Qué te hace decir que no encontraremos a Dambala en el desierto? Sería muy obvio encontrarlo ahí, ¿no crees? Pues esa información es de confianza. ¿De quién? ¿De el padre? Por favor, ese padre ha cometido más errores de los que crees. No todo el mundo es perfecto David. Espera como sabes mi nombre. Porque puedo ver tus pensamientos. Tus miedos. Toda esa ira acumulada dentro de ti. Si es cierto que puedes ver mis pensamientos, sabrás que tengo mis razones para acabar con Dambala. Espera, hay algo más. No puedo ver bien lo que tú ves. ¿De qué hablas? Escucha, necesito que te quedes quieto. ¿Por qué? ¿Qué es? No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. No puedo ver bien lo que te quedes quieto. ¡No! 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 ¿Qué carajos? Dime, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué carajos acabas de hacer? ¿Quieres mi ayuda o no? ¿Qué fue lo que viste? No lo sé, vi una represa, vi un desierto, yo era un demonio, o eso creo, estaba junto a varios. Entre ellos estaba Dambala. Después, después vi a alguien que no pude identificar, fue muy rápido, pero sentí escalofrío. Sentí un miedo que nunca había sentido antes. ¿Qué fue lo que te dijo ese padre? ¿Por qué no lo averiguas tú? ¿Puedes entrar en mi mente, no? ¿Puedo ver lo que demonios ven? No soy una telepática, David. El padre me dijo que en mi intento de buscar venganza, desperté a un demonio de nombre Barraban. ¿Con qué Barraban? ¿Lo conoces? No, casualmente nunca había oído mencionar a algún demonio con ese nombre. Según el padre era un demonio muy antiguo. ¿Dijiste que tú eras uno de los demonios? ¿Viste lo que ese demonio veía? ¿Por qué? Esto puede ser de mucha ayuda. Si tú puedes ver lo que ese demonio ve, eso nos ayudará a establecer una conexión, y así encontraremos más rápido a Dambala. ¿Así que te decidiste en acompañarme, no? Digamos que tengo que mantenerme ocupada, y es algo de lo que tú no entenderás nunca. Así que, ¿quieres empezar? Hey, la hora de visita terminó. Dime, ¿en qué parte del desierto estabas? Buenas noches, padre. El día de hoy tendremos una larga charla. Necesitas comer algo, o acaso planeas perder el conocimiento antes de que llegues? al desierto de sangre? No tengo hambre la verdad, y mucho menos ahora que acabamos con los doctores de ese hospital. De seguro la policía nos estará buscando, ¿pretendes que coma como si nada? Como quieras, pero solo te digo que puedes morirte más fácil si sigues así. Como rayos fue que pude conectarme con ese demonio, ¿qué rayos fue lo que hiciste? Mira David, yo estaba tratando de entrar a tu cabeza, tratando de ver tus miedos. Fue cuando detecté una conexión. No te entiendo. Alguien ya estaba tratando de que tú vieras todo lo que viste en aquel hospital. Pero, ¿por qué? No lo sé, tal vez te están provocando o algo. Tal vez Dambala sabe que vas tras de él, y trata de jugar con tu mente. ¿Y cómo estás tan seguro que fue Dambala? ¿Cómo crees que puedo ver a los muertos cuando nadie más puede? Dime algo, el padre me dijo que no podría derrotar a esos demonios con una simple arma. ¿Qué necesitaría de tu ayuda? Puedes derrotarlos con un arma, pero no en su cuerpo natural. ¿A qué te refieres? Necesitamos pasar el alma de esos demonios a cuerpos humanos, pasarlos a base de brujería. Dejarlos encerrados. Cuando estén en cuerpos humanos, es cuando podremos matarlos. Eso no suena tan complicado. ¿Te parece fácil? Dime dónde vamos a conseguir cuerpos humanos. ¿Acaso quieres raptar a gente? ¿En serio quieres matar a gente solo para cumplir tu pequeña venganza? ¿Qué opción tenemos? No podemos usar muertos de algún cementerio, ¿o sí? Podríamos intentarlo. ¿Imbéciles? ¿En serio creen que podrán derrotar a Dambala? No podrán acabar con los cuatro demonios de la verdad. Ni ustedes, ni nadie. Son solo unos estorbos, sobre todo tu David, que después de tantos años y ver cómo la perra de tu novia fue arrastrada. No tengo tiempo para esto, apresuremos el paso crista. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! El pueblo de Fort Carson. Se dice que lleva más de 20 años abandonado. David, no es coincidencia que se nos haya acabado la gasolina en este sitio. ¿A qué te refieres? Es un simple pueblo sin importancia crista, nuestra prioridad es la represa y luego el desierto de sangre. ¿Te equivocas? Esto no es un simple pueblo sin importancia. Aquí se hacían los rituales más importantes para entrar al desierto de sangre. ¿Qué dices? No quería, más bien, no creo que eso sea cierto. Sigo pensando que tal vez la represa que viste sea la entrada al desierto de sangre. Pero había una leyenda, una leyenda de la bruja que fue condenada por los mismos demonios. Esa bruja fue crucificada en este sitio, y su alma llegó directamente al desierto de sangre, donde sufrió un destino peor que el mismo infierno. Jamás quise creer esa leyenda, pero hay tantas cosas que he visto en estas horas. Sea o no sea esta la entrada, no quiero perder más tiempo. Tal vez tengas razón, tal vez esto sea una pérdida de tiempo, pero no puedo explicarlo. ¿Explicar qué? El por qué siento escalofríos, siento como si en este pueblo hubieran demasiadas almas condenadas. ¿Qué tratas de decir, que realmente este pueblo es la entrada? No lo sé, pero podemos averiguarlo. ¿Qué tratas de decir, que realmente este pueblo es la entrada? ¿Qué tratas de decir, que realmente este pueblo es la entrada? ¿Me quieres explicar qué acaba de pasar? ¿Cómo que qué acaba de pasar? ¿Que tú no me mostraste todo eso? ¿Como aquella vez en el hospital? No David, yo no te mostré ni detecté ninguna conexión esta vez, en el hospital si lo hice, pero ahorita no tengo idea de qué hablas. ¿Qué fue lo que viste? Era el padre, Tambala estaba con el padre, y lo asesinó. Tambala está en la tierra, eso quiere decir dos cosas. O sea, dueñó de un cuerpo humano, o encontró algún portal para entrar aquí sin problemas. Pero, parecía desesperado. ¿Estaba o están buscando algo? ¿Qué podrían estar buscando? No sé, pero eso explicaría por qué vi a esos cuatro demonios juntos cerca de esa represa, como si estuvieran planeando. Espera. Están buscando a Barraban. ¿Qué? ¿Al demonio que supuestamente despertaste? Piénsalo, porque en las visiones que veo nunca aparece Barraban con ellos. Porque Barraban siempre aparece después, lejos de esos demonios. Porque de pronto justo cuando desperté a ese demonio, es cuando comienzo con estas visiones. Porque Tambala luce desesperado y porque asesino al padre. ¿Pudo ser cualquier cosa? No, no es cualquier cosa, Tambala está tratando de buscar a Barraban, y trató de preguntar al padre. Quiso que le dijera su ubicación. El padre no accedió, y lo mató. Hay algo más. Vi este pueblo, pero lo vi como si yo fuera uno de ellos. Entonces uno de ellos está aquí. Claro, ahora que lo mencionas, faltaba un demonio en la visión que acabo de tener. ¿Qué planeas hacer? Vamos a separarnos y buscarlo, y cuando lo encontremos, voy a sacarle toda la verdad. Estúpido Scar, nunca aprende. ¡Tú no irás a ninguna parte! ¿Dónde está? ¡Ja, ja! Contesta, hijo de perra. ¿Dónde está Tambala? ¡Ja, ja, ja! ¡Solidlo ahora! ¡Pasa Molinescar! ¿Tú lo queriste? No habrá Dios que te salve de esto. David, tienes que controlarte, no vale la pena matar a este demonio. ¿Y dejarlo escapar? ¿Estás loca? Piensa un poco, este demonio lo tomamos como rehén, y tal vez nos pueda decir todo lo que queramos oír. Sí. Tienes razón. Es inútil, este imbécil no va a decir nada. ¿Qué más quieres que te diga que no sabes, Scar? Quiero que me digas dónde está Dambala. ¿Para qué? ¿Para que cuando llegues termines siendo solo otra de sus víctimas? Estoy perdiendo la paciencia. Cuento con ello, Scar, así que por qué no pruebas con una de tus pequeñas conexiones. ¿Cómo sabes de eso? Es más que obvio, Scar, Dambala está jugando contigo, quiere que veas todo eso. Él está dentro de tu mente, jugando contigo. ¿Hablas en latín? No es algo complicado, David. Bien, ¿quieres que te diga la verdad? Pues te la diré, pero a cambio tienes que dejarme ir. ¿Estás de broma? Voy a matarte ahora mismo. Sofía está viva. ¿Cómo? Ella nunca murió, querido amigo. Bueno, técnicamente sí murió, pero su alma está encerrada en nuestro mundo. Y su alma le pertenece a Dambala. No, no puede ser. ¿Qué más sabes? ¿Eh? Dímelo todo, para qué Dambala quiere a Barraban. En donde tiene encerrada a Sofía. ¿Barraban? ¿Qué te causa tanta gracia? Nada en especial querido amigo, y tu novia. Ella simplemente está encerrada en nuestro mundo, en la propia mente de Dambala. La única manera de liberar su alma, obvio es matando a Dambala. Pero ambos sabemos que eso nunca va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué carajos me hizo creer que estuvo muerta todo este tiempo? ¿Eh? ¿Por qué rayos vinieron a la Tierra a buscar al maldito de Barraban? ¿A buscar a Barraban? No seas ridículo, Scar. Nosotros no tenemos interés alguno en esa cosa. Nosotros estamos buscando a otra persona que está aquí en la Tierra. Y que está en este mismo cuarto. ¿A mí? ¿Qué rayos quieren conmigo? Uis futurum, ectum virevis quognun quannus. ¿Para qué la quieren? Contéstame ya maldito putrefacto. Escúchame, no podrán acabar con él. Abadón y Belzebu ya vienen en camino. Mientras que Dambala ya te está esperando, eres solo un estorbo, y cuando acabe contigo, entonces logrará tener el poder infinito. Seguro tendrás muchas preguntas en tu mente. No es así, David. La creía muerta, todo este tiempo. En sí está muerta, David. Solo es su alma la que necesitas liberar. ¿Por qué te conocen? En aquel hospital, me habías dicho que ya conocías a Dambala. ¿Qué es lo que ocultas? Hace algunos años, yo también estuve tras Dambala, también asesino a alguien muy cercano a mí. A diferencia de ti, yo nunca logré encontrarlo, o tal vez no lo quise, no sé, pero sí encontré a sus queridos amigos. Ellos me hicieron esto. Me sacaron un ojo, e hicieron que yo viviera eternamente torturada, escuchando todo el tiempo sus voces, viéndolos todo el tiempo. Con el tiempo se volvió un arma contra ellos, pero cuando trate de advertir a la policía que demonios caminaban sobre la tierra, no hicieron más que enviarme a un hospital mental. Aquel padre, iba a veces a visitarme, pero nunca intentó sacarme. Decía que era mejor estar ahí, a combatir con algo que solo pocos sabíamos. David, Dambala controla mentes, es capaz de ponerte en contra de ti mismo si así lo desea. Pero si hay forma de derrotarlo y tú lo sabes. Pasarlo a un cuerpo humano, ¿cierto? Exacto. Podemos pasar el alma de Dambala al cuerpo que acabas de asesinar, cuando Dambala llegue a ese cuerpo, lo asesinamos. ¿Y cómo pretendes encontrar a Dambala? Sabemos que está en el desierto de sangre, ¿no? No pero... ¿Pero qué? Pero puedo concentrarme lo suficiente, si lo hago, podré ver lo que los espíritus que Dambala tiene encerrados, logran ver. ¿Y eso como que en qué ayuda? Que estaré viendo lo que esos espíritus ven, y que ven esos espíritus. No ven más que a Dambala todo el tiempo. Lo siguen, lo rodean. Entonces si logro... Si logro concentrarme lo suficiente, puedo hacer que llegues a donde está Dambala. No sabía que podías teletransportar gente a otra dimensión, pudimos ahorrarnos todo este viajecito. Tengo cualidades, David, no soy una simple chica en problemas. Así que, ¿estás listo? Es hora de ir por Dambala. No, no! No, no, no! No, no, no! ¡Gracias! Solo recuerda esto David, no contamos con mucho tiempo, demonios vendrán aquí, trataré de entretenerlos el mayor tiempo posible sin perder la concentración. ¿Sin perder la concentración? Si llego a perder la concentración, te puedes quedar atrapado en ese sitio por siempre. Entiendo. Una vez dentro, recuerda usar tu crucifijo y dar la oración. Si esa es la única forma, entonces apresuremos el paso. Y recuerda David, no te confíes más de lo debido, si lo haces. Podrías morir y Damballa usaría tu cuerpo, para llegar rápidamente a este sitio. ¿Cómo? No entremos en detalles ¿quieres? Hagamos esto lo más rápido posible. Llegaron. Anima auto en el corpus quo, teleported profundis imperis sanguíne. Únimo tum solus de monedos un. Fiat justicia domina, es de solitud ines sanguíne. Emo mini simpí. Llegaron. Llegaron. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué es este frío que siento? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Y ahora en donde rayos estoy? ¿Qué? 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 ¿Acaso habré hecho algo mal? ¿Qué? 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 ¿Qué crees? ¿Qué? 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 David ha ido por la chica, es el único que puede sacarla de ese hospital Yo no puedo, por eso jamás pude sacarla de ese hospital, si intento, puedo morir Hagan de creer a David todo, quiero que piense que realmente tú mataste a su novia No quiero que se entere de su ser maligno que nació dentro de él Que piense que es solo un demonio antiguo al cual él despertó accidentalmente En señal de visiones, hagan de creer que yo estoy muerto, que ustedes me asesinaban Cuando David haya creído que la victoria es suya, entonces haré mi jugada Tomaré a Krista y le quitaré mi su poder Para entonces David se habrá quedado encerrado para siempre en el mundo de los muertos Tu viaje no acabará bien David, no podrás mantener la paz después de tu venganza Nadie puede hacerlo ¡Gracias por ver el video!